El segundo secretario de la SECSUCB, Humberto Claros, confirmó que el Tribunal Supremo Electoral ocultaron el informe técnico del SIDIA, que realizó el seguimiento durante el Congreso del MAS y PSP en la UCAE, donde en este informe recomienda aprobar o hacer algunas observaciones, pero de acuerdo al reglamento. En el informe no habla nunca de anular el Congreso del MAS y PSP. Hay un informe, un segundo informe del mismo Tribunal Supremo Electoral, que sacó después de analizar el informe del SIDIA, y en este informe jurídico dan legalidad al Congreso del MAS y PSP. Los vocales del Tribunal Supremo Electoral, por su parte, cometieron graves delitos al inventarse un tercer informe. La verdad que aquí debe ser procesado. Vamos a escuchar pasajes de esta declaración desde Humberto Claros. El Tribunal Supremo Electoral, en tiempos récord, ha emitido una resolución para anular el Congreso del MAS y PSP de la UCAE, en una sesión de sala plena hecha en el absoluto secreto y a toda velocidad, y un día antes de todos años. ¿Coincidencia o ha sido planeado de manera descarada como para que las organizaciones no puedan reaccionar, evidentemente por todos años, cuando según la norma todavía había 30 días para corregir o complementar cualquier observación del Tribunal Electoral que haría al Congreso del MAS y PSP? Pero no, a las calleras y a las patadas deciden anular ilegalmente el Congreso del MAS y PSP. Y aquí viene la pregunta. ¿Y cómo anulan o en qué se basan esos vocales para anular el Congreso del MAS y PSP? Podrán decir que no había presentado tal documentación o que el hermano Evo no tenía 10 años de militancia, que son absolutamente una mentira y una farsa de esos vocales vendidos y traidores. Pero hay una cosa, el informe del CID, que es este informe, dice lo siguiente, el informe del CID, o sea, del equipo que ha hecho la supervisión al Congreso del MAS y PSP, que ha estado en el mismo Congreso, da la plena legalidad del Congreso del MAS y PSP, este informe del equipo de supervisión del Congreso del MAS y PSP. Ese informe no habla en ningún momento de anular el Congreso del MAS y PSP. Ahí los vocales no saben de dónde agarrarse para anular el Congreso del MAS y PSP. Puede que quizá haya habido errores, pero ninguno da para anular el Congreso. Así que se inventan un tercer informe, que es un misterio, que hasta hoy día no conocemos ese tercer informe. Le dicen al secretario de Cámara, que no ha estado en el Congreso del MAS y PSP, que no tiene tuición para hacer informes de congresos, que haga un informe a conveniencia de esos vocales para que con eso anulen el Congreso del MAS. Pero ese informe es ilegal, inventado. El secretario de Cámara no tiene ninguna tuición para hacer informes de congresos, pero evidentemente presionados o en obediencia al gobierno traidor del Lucho Arce, entonces inventan un tercer informe ilegal y corrupto. Así anulan el Congreso del MAS y PSP de manera corrupta y tramposa, en obediencia plena al gobierno de Lucho y David, porque el informe de supervisión da la plena legalidad del Congreso del MAS y PSP. Por eso se inventan un tercer informe. Y aquí viene la cosa. Ahora nos hemos enterado un documento que habían ocultado, que había habido un segundo informe jurídico del Congreso del MAS y PSP, del mismo tribunal electoral que basa en el informe de supervisión del CISNO. Pero resulta que este informe ha sido ocultado por estos vocales corruptos y traidores. ¿Y por qué han ocultado el informe jurídico? Este es ese informe jurídico del tribunal electoral. Pues ese informe han ocultado por la sencilla razón de que este informe, así como el informe del CISNO, dan la plena legalidad al Congreso del MAS y PSP. Por eso la vocal Nancy Gutiérrez, que es la responsable del área jurídica del tribunal electoral, y a ella le ha llegado, ha recibido este informe jurídico, ha salido a aclarar diciendo que el Congreso del MAS y PSP no ha sido anulado, porque eso dice ese informe. Solamente ha corroborado lo que el informe jurídico dice. Acá está, vocal del Tribunal Supremo Electoral, aclara que el Congreso del MAS no fue anulado. Es este informe jurídico que el tribunal que esos vocales han ocultado de manera artera y corrupta y no querían que nos enteremos. Pero ya sabemos que este informe existe, pues, ¿no? Este informe dice en su parte conclusiva lo siguiente, y eso es lapidario. Vamos a dar lectura. Con base a los argumentos expuestos, se concluye que los resultados de la supervisión del décimo Congreso Ordinario del MAS y PSP son de exclusiva responsabilidad de la Comisión Técnica de Supervisión, por lo que no corresponde a ninguna dirección del Tribunal Supremo Electoral suplir esa competencia. Este mismo informe les está diciendo a los vocales que no podían inventarse otro informe, salvo que sea del mismo equipo de supervisión del CIRNE al Congreso del MAS y PSP. Eso es lo que les dice ese informe al que han ocultado ellos, ¿no? Pero los vocales se inventan otro informe que no es del CIRNE y aquí dice que solo el CIRNE puede hacer supervisión de aquello. Pero además, ese informe jurídico les dice a los vocales del Tribunal Electoral que no tienen la tuición de anular congresos, no es su competencia. Y aquí lo dice. Acá está, lo vamos a leer. En ese sentido, la sala plena del Tribunal Supremo Electoral, como efecto del reglamento para la supervisión de organizaciones políticas, se limita a ejercer la potestad de aprobar el referido informe u observarlo para requerir complementaciones u otras acciones que sustenten el mismo. Aquí claramente el informe jurídico les dice a los vocales, solamente ustedes pueden aprobar el informe del Congreso del MAS y PSP o en su caso también pueden observar, pero requiriendo complementaciones en ningún momento. Y les dice clarito, no tienen la tuición de anular congresos, no es su competencia. Pero evidentemente estos señores han ido más allá de lo que es su competencia porque evidentemente están obedeciendo las órdenes del gobierno corrupto y traidor de Lucho y David. Y recomienda además lo siguiente, ¿no? ¿Qué recomienda? Aquí está. Recomendación. Dice, en atención a la conclusión anteriormente señalada, se recomienda a la plena del Tribunal Supremo Electoral aprobar el informe de la Comisión Técnica de Supervisión constituida por el SIFDE. Va a decir casi lo mismo el entero. O en su caso, dice, requerir de esa instancia un informe complementario. Señores del Tribunal Electoral, señores vocales, ustedes han cometido graves, graves delitos al inventarse informes fuera del marco legal. Ustedes tienen que pagar los delitos que han cometido. El informe del SIFDE, el informe jurídico del Tribunal Electoral, dan la plena legalidad del Congreso del MAS y PSP. Pero estos vocales se han inventado un tercer informe. Señores vocales, vendidos. Su mismo informe jurídico dice que ustedes no pueden anular congresos sino solamente limitarse a aprobar el informe de los congresos o en su caso pueden observar, pero pidiendo complementaciones de la misma. Y por último, el pueblo boliviano y la militancia tienen que saber el informe del equipo de supervisión del Congreso del MAS ha sido dirigido y hecho por el señor Elías Huanca, miembro del equipo de básquet de Luis Arce Catacora. Es decir, ni con árbitro impuesto por Lucho Arce han podido. Su mismo informe de su árbitro de Lucho ha dado la legalidad del Congreso del MAS y PSP y han tenido que inventarse un informe trucho para pretender anular el Congreso del MAS y PSP. Por todo lo dicho, el Congreso del MAS y PSP, certificado por el informe del SIFE y el informe jurídico del propio Tribunal Electoral, es legal y legítimo. Los señores vocales ahora tienen que ir a rendir cuentas ante el pueblo y la justicia por los actos que han cometido.